Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un vídeo en mi canal y también para excusarme pues que el objetivo del canal era pues traer contenido posiblemente todos los días lamentablemente pues por algunas cosas que han ocurrido no he podido hacerlo sin embargo pues ya me he subido a colocar al corriente y también pues que he estado desmejorando pues los artículos pues para traer un mejor contenido o un mejor vídeo y en esta ocasión tenemos el Osmo Mobile 2 de la marca DJI el cual es un estabilizador para móvil el cual pues obviamente vamos a estar utilizando en nuestro canal pues para que ustedes disfruten de un mejor contenido obviamente mi objetivo tampoco es ir a gastarme 10 millones de pesos o 3 mil dólares en los artefactos sin embargo pues hay cositas que si ya nos ayudan a mejorar y pues nada, espero que lo comprendan mucho también les cuento que he estado entrenándome jugando Pug Mobile para traer el vídeo diario que quiero traer sobre eso contenido en específico ya que es un juego que bastante me gusta y pues nada, arrancamos con el logo y comenzamos con el unboxing chicos, acá como pueden ver pues obviamente la caja viene totalmente sellada en el sitio que lo adquirí venía totalmente sellada no tenía... no estaba abierta ni nada obviamente como pueden dar cuenta pues acá me tocó abrirla porque pues estoy solo grabando por lo general... ¡eh! ¡hijo de madre! por lo general todo lo hago pues solo a veces me colaboran algunos amigos pero por lo general por lo general casi el 90% de los vídeos me ha tocado sacarlos solos acá nos encontramos lo que viene siendo el manual espere que se enfoque pues los manuales como de uso me imagino que también hablará un poco de la garantía vamos a sacarlos acá nos explica prácticamente todo lo que viene siendo el funcionamiento viene en chino vienen en varios idiomas de hecho vienen casi en todos creo que también en español lo vamos a encontrar por si se quieren tomar el tiempo de leerlo maneja un adjetivo acá está creo que en portugués bueno, esto lo vamos a encontrar en todos los idiomas porque si se dan cuenta viene como un indicativo de que vienen varios en varios lenguajes bueno, acá encontramos esto esto simplemente pues ya lo escaneé y pues la verdad lo que me hace es como ir a una página de consumo de ellos la que sí hay que descargar sí o sí para manejarla es la DJ Go que esa sí es la que necesitaremos pues para para que el aparato funcione si no, no nos va a funcionar el objetivo de esto es más o menos para que sepan con qué viene y también pues para que evidencien que efectivamente el artículo lo estamos adquiriendo entonces pues simplemente eso es lo que quiero llevar porque ya he tenido unos comentarios en donde dicen que eso es mentira que yo tengo esos artículos y pues lo siento pero no va a montar mentiras en mi propio canal bueno acá nos vamos a encontrar con lo que viene siendo una caja esto es como una especie de de corcho la verdad se ve que que no es un corcho barato o de mala calidad me imagino que va a durar bastante pues prácticamente pues para poder movilizarnos con él sin averiarlo acá pues al abrirlo vamos a encontrar que viene marcadito viene muy bonito la verdad acá es como una grapa me imagino que que nos va a durar bastante acá lo que viene siendo el cable cable USB tipo tipo micro USB y lo que nos interesa que viene siendo este aparato les cuento que los acabados de él son muy buenos a pesar de que son totalmente en plástico a diferencia del primer modelo el primer modelo pues la verdad no lo recomiendo por lo que es muy poco el tiempo de autonomía que nos va a dar y aparte de eso pues tampoco nos va a dejar filmar de una forma sencilla de forma vertical ya en este en este modelo pues eso fue corregido y ya nos deja pues acá mover esta ruedita y colocarlo de forma vertical sin necesidad de hacer el movimiento que tocaba en el otro que era como este bueno esto es simplemente lo que trae les voy a dejar unas tomas grabadas con él para que vean la diferencia comparándola con lo que viene siendo la toma con el móvil con la función de estabilización del móvil y sin la estabilización del móvil pero pues con esto para que más o menos se hagan una idea de cuánta mejora van a tener si se hacen a uno de ellos aparte de eso pues tenemos la posibilidad de colocar el conectar un cable USB pues para manejarlo tipo powerbank si la verdad si no estoy mal tiene 2600 miliamperios yo creo que con eso pues no es que vayamos a hacer muchas cargas pero pues para el día que estemos sin carga y lo necesitemos así como urgente y tengamos pues el estabilizador a la mano pues no está de más tener esa habilidad ¿no? y bueno entonces espero les haya gustado con lo que viene sin embargo vamos a hacer otro video en el cual vamos a estar hablando totalmente cómo se configura si la aplicación vale la pena o no porque la aplicación sirve para algunas cosas pero para otras que hemos estado probando no es tan tan chévere entonces pues espero que estén ahí pendientes y los dejo con las tomas y los dejo y los dejo y los dejo Gracias por ver el video